Para las personas que sufren de rosácea, el ácido acelaico es recomendado principalmente por dermatólogos. Principalmente, repito, para rosácea, pero también les puede servir a personas que sufren también de melasma o manchas de léntigo solar. Este tratamiento se ve en resultados mínimo, pero mínimo en tres semanas. Antes de tres semanas no pueden notar diferencia. La versión más económica que pueden encontrarlo es esta. Finácea, tubo con 30 gramos, a concentración del 15%, no es tan baja, no es tan potente, es ideal. La versión cosmética es al 10%, la versión en farmacia es al 15%. Todo dependerá de su dermatólogo cual les recomiende. A la mayoría de las personas no le hace tanto bien esto, ya que cuando acuden a su dermatólogo traen la piel demasiado maltratada. De tanto medicamento que se han echado. Pero si son personas que apenas se comienzan a tratar y no han sometido su piel a tantos tratamientos, este es ideal. Mucha gente le tiene miedo al ácido acelaico, ya que piensa que les va a poner demasiado roja la piel, se les va a descarapelar y demás cuestiones. Pero eso le sucede a contadísimas personas. La mayoría no sufre esas reacciones. Incluso las personas que tienen rosácea, que cualquier cosa les irrita, cualquier cosa les molesta. Esto si lo aplican en cantidades sumamente específicas y muy bajas. Es decir, apenas aplicar un puntito y expatirlo correctamente, no les causará ningún efecto. Pero repito, y lo vuelvo a repetir mil veces. Únicamente es donde se tenga la rosácea, el melasma o el léntigo. Ya que a piel sana, ahí sí es donde afecta. El efecto secundario más fuerte es que se le formen grano, se le despelleje la piel, etc. Pero repito, si el área sí está afectada, esto ayuda perfectamente. Únicamente hay efectos secundarios si aplican sobre piel que no está dañada. Ya que hablamos de concentraciones y explicamos que el 15% le cae bien a casi todo mundo, hablemos de los precios. Esta la consigues entre 400 y 500 pesos y te dura perfectamente para 3 semanas, que es donde verás los primeros resultados. Y te puede durar aún más si no tienes tanto, ya sea rosácea, melasma o léntigo solar. No sentirás nada a la hora de aplicártelo. Recuerda lavarte la piel antes de aplicarlo. Y con esto vamos al siguiente punto, cómo se aplica, cómo se usa. Por las mañanas te debes lavar perfectamente la piel, de preferencia con un jabón neutro de bebé. Después aplicarás tu protector solar, de preferencia FP50. Y así aceptarás todo el día. Llegada la noche, te lavarás perfectamente la piel. Repito nuevamente, de preferencia con jabón neutro para bebé. Deja secar 5 minutos, ya que la piel esté completamente seca. Ahora, aplicarás apenas unos puntitos y esparcirás perfectamente. No deben de quedar grumos. Esparcir perfectamente en cantidades muy, muy pequeñas. Apenas y que se note. No debe de quedar grumos. No se debe de notar dónde se aplicó esto. Debe de ser una capa súper, súper, súper fina. En el área del melasma, léntigo o en caso de que tenga rosácea, en los puntitos rojos. Después dejas que actúe y te vas a dormir. Así es, dormirás con el producto. Y en la mañana, cuando te levantes, repites el proceso. Te vuelves a lavar la piel. Que no quede ningún resto de producto. Aplicas nuevamente tu protector solar. En la noche vuelves a repetir igual. Así mínimo tres semanas. Y empezarás a ver resultados. En la rosácea, en caso de que tengas granos o puntos muy rojos, verás cómo se aplanan y disminuye su color. Y se comenzará a ver la piel lisa. El melasma se aclarará. Y el léntigo solar, ese no se verán en tres semanas los resultados. Así que específicamente. Pero sí irá bajando su color. En el léntigo solar puede tardar de uno a dos meses. Para que la piel quede completamente limpia. Recuerda, finácea. Ácido acelaico. Al 15%. Ideal para léntigo. Melasma o paño. Y rosácea. Recomendada por los mejores dermatólogos.